Nos queremos, nos amamos Somos una gran pareja Pero hay días que nos volvemos La pareja dispara Por tu culpa Nos queremos, porque tú no me valoras Me ves como servienta No como una gran señora Pero hay días que me convierten en el peor de mis errores Yo también digo lo mismo Eres bien correspondido La verdad me han dado ganas De buscarme otro marido No me ojalá salir Te lo ruego Traigo la sangre caliente Tiene muy bien tus palabras Se te pueden caer los dientes Uy, que mierda No me asustan ¡Ja, ja, ja! Mi tachito Vamos a ver si no ¿Sabes qué? ¿Qué? No tengo miedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dijo la gallina? ¿Qué? ¿Qué dijo la gallina? Aquí estoy La de los huevos Ah, pues prepáramelo a la piedra Ya es una noche Me cansaste Si no me dejaron Este vas Ya no te aguanto No hay que tener Dígame que tuvieras La vuelta Va a seguirte Soportando ¿Qué? 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 Yo tampoco Te soporto Álmete, cálmete No hay falta Quien me quiera Adiós Ven Te soporto Adiós Adiós ¿Sabes qué, mi amor? No digamos Tonterías Dime con Ya le paramos El amor por ti es tan grande Hace que Te doblé No podemos ir a flop isoporio Todo esto hado Mi amor por ti es tan grande ¡Oh! Adiós oh, no es así resonando No vivirías Abuelo por ti es tan grande Toda一定 No me can Brent... onboard Star... Yo no sino 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 Stillman Somos una gran pareja, pero hay días que nos ponemos, la pareja dispareja, la pareja dispareja. Gracias por ver el video.